Conseguir que Alba Molina, a sus cinco años, haga esto, caminar por sí sola, dar algunos pasos de manera autónoma, es lo que permite este robot Atlas 2030. El primer exoesqueleto del que ya pueden beneficiarse los niños que acuden de todos los rincones del país a la sede que la Fundación Mipace tiene en Guadalajara. Es el primer centro, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que tiene y que cuenta con este dispositivo gracias a un estudio previo que se hizo en colaboración con Marchi, el Hospital de la Paz y Fundación Mipace con nuestros niños de parálisis cerebral y lesión cerebral y es lo que dio salida a que este dispositivo esté hoy por hoy ya en terapia como primer centro a nivel mundial para poder utilizarlo por todos los usuarios que están aquí en Mipace. Un robot que permite a los niños con parálisis cerebral que puedan ser autónomos, como recalca Maite Vera, fisioterapeuta y directora de tecnología, formación e innovación en Fundación Mipace. Es un exoesqueleto y como su nombre indica puede caminar en toda la superficie dando cabida a que el paciente vaya donde él quiera ir. Esa autonomía, esa independencia y esa practicidad y esa sociabilidad que el niño va a tener es un hallazgo muy importante para su buena evolución, lógicamente. El paciente le motiva al 100% y que no solamente sea caminar sobre una cinta sino que además sea caminar en todo el momento o el entorno que él quiera, es decir, darle su propia capacidad para hacer lo que él necesita hacer de pie y andando. Eso es un hallazgo que todavía no teníamos y que va a ser vital para su rehabilitación. Un sistema versátil que los fisioterapeutas ven con muchas posibilidades ya que permite que los niños que andan lo hagan de forma más autónoma y que los que no lo hacen, como es el caso de Alba, lo puedan hacer. Para nosotros era algo muy importante cuando conocimos el exoesqueleto que además no solamente caminaba hacia adelante sino que también tenía la capacidad de caminar hacia atrás. Eso para nosotros como profesionales sanitarios es muy interesante puesto que todos los captores posturales, todos los captores del equilibrio están a nivel anteroposterior. Entonces tener esas capacidades bien cubiertas para el paciente dando esa actividad muscular era primordial para nosotros. Beatriz Morales, la madre de Alba, no ha podido ocultar su alegría de contar con este sistema que puede utilizar su hija. Pero ha dicho a través de un ejemplo muy claro lo que realmente le gustaría, porque el exoesqueleto, asegura, debería estar no solo en la Fundación Nipace. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de como el diabético que toma insulina, es decir, estos niños necesitan esto para poder adquirir cosas que su cabeza no les da esa oportunidad. Entonces esto es su medicina y debería estar acceso para todos y para estos peques que realmente no se tienen que conformar porque pueden aspirar a más y yo creo que eso es responsabilidad de todos concienciarnos, que les poner el ejemplo también de poder el día de mañana tener pequeños gestos de autonomía y eso es esencial, eso es también medicina y también es avance. Este Atlas 20-30 lo pueden utilizar los niños con parálisis cerebral desde muy pequeñitos hasta los 10 años. A partir de ese momento Nipace dispone de otro exoesqueleto para continuar con las distintas terapias que necesitan.